Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al curso de Apreciación Artística y Estética Audiovisual. Hoy vamos a ver el tema del significado e interpretación. Comenzamos. Mi nombre es Pedro Flores, soy MBA en Administración de Negocios, licenciado en Comunicación Audiovisual en Medios Digitales y también tengo experiencia a nivel nacional e internacional, como se aprecia en pantalla. Mis trabajos han llegado a Francia, a China, Chile y Colombia y soy ponente constante en eventos que se realizan en universidades tanto de Chile como de Colombia y Brasil. Y también hemos realizado trabajos importantes, sobre todo para universidades como la Universidad Autónoma de Occidente y Cali, Colombia, en temas de comunicación asertiva. Comencemos. La trascendencia de la asignatura, la apreciación artística es muy importante y de ética visual también porque nos permite conocer los fundamentos del arte y las diversas perspectivas y corrientes artísticas que los estudiantes tienen que investigar y sobre todo comprender para poder analizar las obras artísticas tanto del Perú como del extranjero. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Bien, en este tema de significado e interpretación, Jansson y Jansson en su obra Historia del Arte hacen referencia al estudio del arte y que abarca, por supuesto, el análisis de las principales corrientes y estilos artísticos. Corrientes y estilos artísticos que ahora ya también los visualizamos en propuestas de inteligencia artificial como Heigen, que nos permite crear también, como vemos en pantalla, tutoriales y aspectos vinculados a la apreciación artística. En la antigua Roma, te cuento, los pueblos se informaban a través de las decoraciones que hacían en el arto relieve, o sea, hacían propuestas de arquitectura que representaban, por ejemplo, homenajes, los arcos, las columnas, que se cubrían con estelas y paneles de relieves. Esto era conocido como el nombre de crónicas ilustradas, crónicas ilustradas. Entonces, vamos entendiendo ese tema. Y en el marco de estas crónicas ilustradas y en la interpretación, vamos a irnos ahora a un aspecto muy importante que está vinculado al tema de la historia de la fotografía en el Perú. Lo que vemos en pantalla es la Casa de la Fotografía, o se encuentra exactamente en la cuadra 1 del Girón de la Unión, frente a lo que aún podría decir que se llama Norquís, pero bueno, en ese lugar, Eugène Courret, o según una historiadora francesa, Michelle Courret, llegó a Lima con el sello de París con la intención de registrar las principales fotos del París. Vino con un equipo especial y, sobre todo, en ese lugar, en ese segundo piso, él tomó las fotografías más emblemáticas e importantes de la historia del Perú, incluso la guerra con Chile, el tema de la construcción de los primeros túneles en el interior del país, y la presencia de la gente morena en nuestro país, luego también la influencia francesa que tenía también nuestro país. Pero de las fotos más emblemáticas a nivel artístico que pudo registrar Courret, se encuentran la de Grau y de Andrés Abelino Cáceres, son fotos que también registró en su estudio emblemático. Vemos la estética, la utilización de la luz, el personaje como posa, y sobre todo los colores que se utilizan. Estas imágenes tienen su origen en el estudio Courret. El fotógrafo se llamaba Eugène Courret, pero su nombre verdadero era Miguel Courret, de acuerdo a las partidas de nacimiento. Si bien es cierto, Hernán Schwarz, un destacado fotógrafo, habla de Eugène Courret, ya una historiadora francesa da a conocer que su nombre verdadero era Miguel. Pero más allá de ese detalle, a través de las fotografías podemos conocer la memoria del Perú, visualizar escenarios de un periodo concreto. El registraba y quedaban plasmadas sus imágenes en placas de vidrio, que a partir de las cuales se generaban una serie de reproducciones en diferentes tiempos. En la Biblioteca Nacional del Perú se encuentra un número importante en el registro y también en el centro de la imagen. La importancia de la fotografía en nuestro país. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven aquí, es la imagen de la construcción de los primeros túneles que se registraron en el centro de nuestro país, como vemos aquí en pantalla. En un artículo muy interesante, cuyo nombre es La estética, el arte y el lenguaje visual, Clara Tamayo de Cerano dice que Francisco de Conesa define estos términos en lo siguiente. Al usar el lenguaje y las imágenes, realizamos diversos tipos de expresiones e interpretaciones que los plasmamos a través de las palabras. Hans Ernest Grobitt señala, por ejemplo, que la imagen se rige bajo tres elementos, el código, el texto y el contexto. Vamos a ver. El código permite y facilita la interpretación. Colores, detalles, números, siempre hay un código. Como aquella película conocía como el código enigma, había unos códigos que los alemanes utilizaban y que fue descubierto a través de un científico, matemático. El contexto, la historia, el entorno, las características que complementan el lenguaje a través de las imágenes. Y también tenemos aquí el texto, que es el relato, lo que yo te cuento, y el contenido, lo que se encuentra en este vídeo. Volvemos a las fotografías de Jean Courret y vemos, por ejemplo, cómo vemos la imagen de una mujer morena que se encargaba de criar a uno de los niños que formaban parte de la aristocracia alimeña. Aquí viene el detalle. La profesora de estudios latinoamericanos de la Universidad de Bordeaux, la lingüista francesa Isabel Tuzon, en un estudio que realizó en Francia, porque ellos querían saber un poco la labor, la importancia de la migración francesa en diferentes países de la región, descubrió testimonios y datos muy interesantes, sobre todo de la familia Courret, de las cuales ellos registraban fotos a la alta sociedad, sobre todo registraban fotos a los afrodescendientes, a los chinos. Las imágenes que tienen un valor muy rico en la historia, muy rico y muy valiente en la historia. Entonces nos estamos dando cuenta de un aspecto muy valioso y muy importante. La apreciación artística y la estética visual dentro de un país tiene una riqueza muy importante. Tauzí, por ejemplo, fue la que descubrió que el verdadero nombre de Jun Courret es Michel Courret, de acuerdo a las partidas de nacimiento. Pero más allá de las partidas, más allá de los detalles, vemos que cada dato, rastro que deja un personaje, deja una huella muy importante en la historia de nuestro país. Es importante conocer y apreciar la estética visual, tal cual como lo mencionó Tauzín, tal cual como lo mencionaron diferentes expertos en esta materia. Por ende, comprender la estética visual bajo esta mirada que hemos visto ahora, el texto como el relato y el contenido, es un aspecto que no se debe perder porque esto viene de generación en generación. Hay tradiciones en tu región, hay tradiciones en localidad, hay tradiciones a nivel estético que la gente puede ir contando. Y a través de las imágenes que perduran en el tiempo podemos seguir manteniendo la estructura y la trascendencia que tiene este tema. Muy bien, hoy hemos visto un tema muy importante, muy importante que vale la pena compartir. La apreciación artística y la estética audiovisual, el significado e interpretación. Hoy hemos tenido una mirada, sobre todo ahora en el tema de la fotografía, una pincelada en este tema. Mi nombre es Pedro Flores. Muchas gracias.